Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Qué placer, qué gusto. Gracias, un honor. Gracias a nuestra gente que nos escucha por Monumental 100.3 y a quienes nos ven en Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Aquí estamos humildemente con este contenido del día de hoy. La vida va buenísima todavía, gracias a Papadios. Gracias a Papadios. Estamos vivos y está lloviendo ahora para poder sembrar. Sí, sí, una temperatura bastante agradable en el centro de Santiago, en Lodazar, acabando con nosotros. Pero bueno, por lo menos se aplaca el polvo. Dice un refrán. Hasta el 2027 vamos a tener eso ahí. ¿No dicen que en el primer trimestre de este mes estamos bien? De este año. ¿De este año? Para el 2027 las pruebas ahí. Dijo la compañía francesa que es dueña de ese contrato, que está haciendo el monoriel en Santiago. Pero el que quiere el pollo bonito. Aguanta jalones. Cojan jalones. Vamos a poner en manos de nuestro señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora con los verdaderos creadores de opinión. José García, David La Antigua. Los opinadores. ¡En vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. ¡Viene problema! Es la materia prima de este espacio. La gente nos quiere por eso. Porque a la gente le gusta el pleito. Le gusta la vaina con nosotros. A veces le tiran a uno. Usted está dando duro a fulano, pero le gusta el meneo. Eso es parte de la dinámica. Mire, hace aproximadamente dos años le decía a usted aquí en este programa que no me gustaba la exposición que estaba teniendo el general Juan Manuel Méndez. Ese es el director del COE. El director del COE y que el presidente le asignó otras funciones. Entre ellas, la administración del 911 y otras cosas ahí de emergencia. Sí, que tiene que ver con los vehículos y ese tipo de cosas. Correcto. El equipamiento, los vehículos. Sale un reportaje que no le ha hecho frente todavía el general. ¿Qué tanto le gusta hablar? ¿Qué tanto le gusta una cámara? ¿Qué tanto le gusta un video, unas redes sociales y una vaina? No le ha hecho frente a un reportaje que salió en BTV. Nuestros hermanos del Canal 32, Miguel Medina y compañía ya con ese equipo. Hacen público un reportaje donde se habla de una licitación de emergencia. Porque este gobierno tiene una particularidad. Todas las licitaciones son de emergencia. Hay 245 millones. Hay 242 millones en alquiler de ambulancias. Por tres meses. Con 242 millones. Se deben comprar algunas ambulancias. ¿Verdad? 200 mil dólares, 180 mil dólares. Y si la compramos por cantidades. La encontramos en 150 mil dólares. Equipadas de un todo. Equipadas de un todo. Vemos las fallas en la administración del 911. Un desorden. Tenemos un caso reciente de un ciudadano que fue baleado en el Ejecutivo aquí en Santiago. Ocho disparos. La policía lo tuvo que subir en la cama de una camioneta. Valga la que cofonía. Para llevarlo de emergencia a un hospital donde lamentablemente en el trayecto murió. Se le dieron los primeros auxilios en el barrio Libertad, en el periférico. Pero no había una ambulancia. No había una ambulancia. Lamentablemente ese señor falleció. Y son cientos y cientos y cientos de casos documentados. Audio, video, foto. De todo. Las ambulancias remorcadas por ciudadanos. Remorcadas por otros vehículos. Empujadas. Se le ha caído encima el sistema 911 de emergencias de la República Dominicana. Y se destapa esto de 242 millones en alquiler de ambulancias en tres meses. Un sistema que mal que bien lo encontraron funcionando. Ese era uno de los pocos puntos luminosos que la oposición le reconocía al gobierno de Danilo Medina. Dirigido por Gustavo Montalvo. Que usted lo puede acusar de recalcitrante, de tosco, de lo que usted quiera. Menos de corrupto. Sonó al principio. Sonó el 911. Y Gustavo Montalvo recogió sus cajas. Mire. Y fue y se la llevó a quien? A Miriam Germán y a Jenny Berenice. Y a Wilson Camacho. Todo lo que encuentren de irregularidad ahí. En esos documentos. Tíremelo a mí. Son responsabilidad mía. Han visto a Gustavo Montalvo en un juzgado. Ni lo han llamado a beberse un café tampoco. A beberse un café. ¿Por qué? Porque el sistema estaba funcionando. Ahí no hay manera de que encontraran corrupción. Funcionó. Funcionó. Y lo han dejado caer. Y ahora, este señor, Juan Manuel Méndez, que para nosotros, para nosotros, el pueblo lo tenía en un altar. Allá arriba. Se declaró político. Dijo que no necesitaba el pago que le habían asignado por sus nuevas funciones. Y al mes y medio dijo, señor presidente, doy marcha atrás. Tengo demasiadas deudas. Deme Michelito, que me está llevando el diablo. Me está llevando el diablo. Y ahí está cobrando su dinero. Juan Manuel Méndez. Es verdad que en este gobierno, todos los santos han caído uno detrás del otro. Pero hablar de una licitación irregular, de emergencia, de tanto dinero en manos de alguien que nosotros considerábamos serio. Hay mucha gente que todavía lo considera serio. Pero hay que ver, hay que ver ahora lo que él diga. Está sobre la mesa el tema, están las investigaciones de un equipo responsable, porque lo han hecho público y le están pidiendo explicaciones. Y él mantiene un silencio sepulcral a tres o cuatro días de haber salido ese reportaje. No hay una nota de prensa, no hay absolutamente ninguna reacción, ni de él, ni el relacionador público de esa institución que él diga. No quieren hablar. Están callados, gente que habla tanto y baila tanto y sale tirando pasitos a cada rato. No van a hablar, porque eso es parte del gobierno. Y todo lo que usted diga hoy es parte de un plan corquetado por la oposición. Ah, es para hacerle daño al gobierno. Sí, eso es lo que yo dice. Es que esos canales, esos programas están diseñados para enfrentar al gobierno, nada más que acá que el gobierno, pero desvientan, no metan a un preso. Sí, sométanlos. Lleven a los tribunales, como dijo alguien, lo de ustedes viene. Yo estoy loco que llegué hace rato y no llega. ¿Cómo fue que te dijeron? Lo de ustedes viene. Pero en la calle usted llamó. No, por la calle. Ah, hombre.